Antón Borrallo nos narra las desventuras de Hipólito Barbosa en Matamara, aldea imaginada, metáfora del mismo relato. Son años de posguerra. Un día llega un nuevo cura a la aldea y las cosas comienzan a cambiar. No obstante, huir del techo paterno seguirá siendo para Hipólito el primer y único objetivo a alcanzar. ¡Gracias!